Latinoamérica La Máquina El Monte en la Vera El Máquina Estraguento chileno hasta el bajo mundo trasandino Estraguento chileno hasta el bajo mundo trasandino Al ver si un perfecto recorriendo Latinoamérica Latinoamérica, paz, bendición para el pobre, sus valores Mantengo vivo el pacto, la raíz entre montones Como mala hierba traigo cruz y marca, chapan que tu sal que está perdido Pagando en un mar de problemas, algo confundido Sin paz, sembrando odio, a cada paso el destino se encarga de mover la pieza Para que no termine muy mal, ya Manifiesto el sentido de la palabra porque es mi canto Arrededores, no más llanto, huelo polvoral Repulgar y el índice de la mano que soba, no me joda Hay un pacto con la vida, para que la muerte deje que exprese la santa rima Dile a estos chilenos, bajo mundo trasandino Con la mía rima, con estilo y la voz al viento Dile a estos chilenos, bajo mundo trasandino Con la mía rima, con estilo y la voz al viento Me redacto, es como un pacto Original flow, conexión, manifiesto en el asfalto Autor, control de las palabras que yo lanzo Veo los carteles de la people y sus actos Actor, de mis hechos vandalismos es el factor Autor de mi escritura, fiel a lo que canto Repaso cada acto, acto y repropo Obligación de mi ser que se removió Es la sensación que me da el beat cuando lo escribo Superación que me da alivio a mis motivos Elijo mi legado, convocado a quedar vivo Son por los míos en grandeza me imagino Yo dejaré que se apague esa llama Fuego en mi interior, poeta a gran escala Abuelo entendedor, son pocas las palabras Cuando conmigo las puertas se cerraban Cuatro elementos como un niño practicaba Lengua afilada, conexión con mi pana Prendo el power, sube el lever, gine lever Vida masterizada, las manos en el fuego ¿Quién se queme? Esto chile nos va comiendo tras a ti Con la guía rima, con estilo y la voz al viento Esto chile nos va comiendo tras a ti Con la guía rima, con estilo y la voz al viento Y esto chile nos va comiendo tras a ti Y esto chile nos va comiendo tras a ti Y esto chile nos va comiendo tras a ti Y esto chile nos va comiendo tras a ti ¡No!